Muy buenas gente de Tufa, aquí soy Kati y estamos aquí de vuelta en el canal con una nueva semillita y en esta ocasión es de parte de Mauri Almazán así que nada, un saludo, muchísimas gracias está bastante guay, bastante chula la semilla así que la tendréis más o menos de mitad del vídeo hacia adelante como siempre, madre mía que nos liamos con la presentación, así que nada ¿qué trae esta semilla? bien pues nos espaneamos en esta zona, ¿vale? y como veis tenemos prácticamente todos los biomas, tenemos seta tenemos mesa, desierto, jungla roble, abedul, zona de nieve zonas llanas, ¿vale? vamos a tener aldea vamos a tener dos iglus y yo creo que está, perdón, dos aldeas dos iglus y un montón de biomas, ¿vale? variados yo creo que está bastante guay, así que nada spawneamos en esta zonita de aquí, que está muy chula ¿vale? en este laguito y tenemos a primera vista pues toda la zona de selva hacia ahí luego por aquí detrás tenemos un poquito de mar y de zona de abedul, ¿vale? junto a esta estas montañas y en esta dirección pues vamos a encontrar todo lo que necesitamos encontrar las coordenadas, ¿vale? ahora os las voy diciendo así que vamos para allá podéis ir viendo que hay bastante, bueno una pedazo de brecha aquí nada más comenzar que flipa, chaval luego por aquí tenemos toda esta zona de nieve me habéis dicho muchos el tema de los fósiles, ¿de acuerdo? los fósiles deberían aparecer en cualquier tipo de semilla no he visto así ninguna semilla que tú te metas en una cueva y a primeras aparezca un fósil, ¿de acuerdo? pero se supone que si cavas, ¿de acuerdo? en cualquier cueva deberías encontrarlos pero bueno, si nos dirigimos por aquí pues tenemos un poquito zona de agua, ¿vale? zona de nieve como viendo siendo habitual hay bastante agua para el tema de los monumentos aunque bueno, en esta ocasión no hay monumentos y nada, comenzamos por el primer iglú, ¿vale? el cual va a tener además la... no la dungeon digamos el secreto oculto, ¿vale? y se pueden ver los ladrillos de piedra y nada, si nos metemos en el iglú podemos ver aquí las coordenadas, ¿de acuerdo? a ver si cae perfecto y tenéis las coordenadas, ¿vale? donde está el primer iglú con una dungeon que bueno, ya sabéis podemos bajar abajo tenemos un aldeano tenemos un zombie y tenemos manzanas y poción de debilidad para pues hacer la transformación de aldeano zombie a aldeano normal, ¿de acuerdo? así que nada tenemos ahí la poción y aquí las manzanitas y las cositas, ¿vale? van variando veis que hay veces que pues en esta ocasión tenemos pepitas de oro hay en otros sitios que nos ponen comida o nos ponen más manzanas, ¿vale? luego los objetos ahí van variando y la verdad que está bastante bien por ver si te toca algo chulo si salimos de aquí que me pone los nervios tener que utilizar las escaleras y nos dirigimos un segundo hacia la esquina del mapa como veis ahí hay una isla muy chula en la cual tenemos una aldea con zona de herrería eso sí antes he venido y eran todos 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 zombies no sé si quedará algún aldeano no, ahí veis carne, ¿vale? y carne podría en todos los lados era como una especie de aldea zombie no sé, muy rara pero eso sí está llena de animales ¿vale? cosa que está bastante guay por aquí podéis verlo está todo lleno de animales de huertos ahí tenemos un zombie, ¿vale? y es que eran todos los aldeanos zombies no sé, ha sido es la isla de los zombies básicamente y bueno, tenemos aquí la casita del herrero, ¿vale? las coordenadas obviamente aquí las tenéis pero vamos, que ya os digo es en el final del mapa en esa islita como podemos ver y tenemos por aquí un poquito de obsidiana y iron que viene bastante bien bueno, como siempre esta semilla es para las consolas de Sony ya sabéis Playstation 3, 4 PS Vita y luego podéis probarlo en Wii U y en Xbox porque hay veces que funciona, ¿de acuerdo? bueno, por aquí tenemos los cabitos y tal bastantes animales y esta sería toda la isla ¿vale? hay varias cuevas así que normal que haya tantos zombies en esta zona pero bueno podéis curiosizar a ver si encontráis algo y si nos dirigimos en esta dirección pues encontramos el primer iglú ¿de acuerdo? que lo he hecho al revés es aldea iglú si continuamos encontraremos el segundo iglú que este está un poco enterrado digamos lo tenemos en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? y va a estar enterrado como podemos ver además tenemos al lado un señor oso hola señor oso ¿qué tal? ¿qué pasa compañero? ¿todo bien? muy bien me parece perfecto vamos a hacerlo por cierto de día la iluminación y tenemos por aquí el segundo iglú del día ¿vale? ahí tenéis las coordenadas tenemos que cavar obviamente porque está enterrado bien para no pasar frío tiene si, tiene dungeon también bueno en esta ocasión los dos tienen dungeon ¿vale? ya sabéis que hay veces que nos tiene por qué salir el tema de la dungeon ¿vale? y en algunos iglús que por temas de generación del mundo tal no se ha generado bien la dungeon vale no se como bajar más rápido por las escaleras por favor llegamos aquí solamente para ver que hay en el cofre ¿vale? aquí tenemos aquí han sido muy cutras tenemos la manzana de oro y trigo ya está o sea ya está que es oso chaval nosotros por lo menos teníamos más objetos y ya os digo podéis encontrar cosas variadas ¿vale? dentro de los iglús así que nada salimos y lo que vamos a ver va a ser los biómitas que hay terminamos con la última y segunda aldea de este mapa veis por aquí un poco la isla vaquiseta ¿de acuerdo? en la cual veis también hay cuevas pero tampoco se ven a primera vista que haya tema de fósiles ¿vale? es que me está me está costando encontrar la verdad las novedades tenemos por aquí zona de islas flotantes ¿vale? todo esto es en la parte superior del mapa chulísimo esta zona tenemos por aquí selva no he encontrado ningún templo de selva ¿vale? a lo mejor encontréis vosotros alguno pero yo creo que no que no hay y por último si nos dirigimos en esta dirección tenemos la zona de desierto con la segunda aldea ¿vale? no hay casa del herrero pero bueno aquí sí que podemos encontrar aldeanos ¿vale? en el otro lado es que están mutilados todos por los zombies nos da un hacha de hierro no está mal señor herrero y nada pues tienes aquí la pequeña aldea con los libreros y tal que por lo menos para intercambiar cositas viene bien derribar bueno no está mal el encantamiento un poco cutre y si miramos también el mapita por aquí encontramos un poco de zona de bioma de mesa que está pues guay para el tema de la arcilla ya sabéis y volveríamos a zona de jungla ¿vale? ya para bordear y volver al principio así que nada estas las semillas de hoy muchas gracias ya te digo al chaval por bueno me habéis dicho más semillas si tenéis más semillas pues me las dejáis en los comentarios que os agradece ¿veis? por aquí pues simplemente volveríamos a la zona del principio si tenéis más y me las dejáis pues agradece por traerosla de acuerdo me habéis dejado alguna que otra semilla la semilla que es el nombre de minecraft ¿vale? si alguno no la ha visto la podéis probar pero no la voy a utilizar porque es la más conocida digamos ¿vale? en la cual podemos encontrar creo que son dos igloos y uno de ellos está flotando es bastante famosa esa semilla así que no la voy a subir pero sé que la conozco ¿vale? tranquilos para la gente que me está diciendo pero bueno que si tenéis alguna pues me la podéis dejar y nada poquito más tenéis mi twitter y mi facebook en la descripción también tenéis una lista con todas las semillas ¿vale? que ya voy añadiendo las de la nueva actualización y poquito más yo me despido espero que os haya gustado el vídeo en los comentarios cualquier cuestión like para más obviamente que se agradece os podéis suscribir y nos vemos en el próximo gameplay gente chao 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 chao